Y después cuando la fecha al fin y no voy a pasar por el sistema de acertillado, no sé si saben, pero todas las evacuaciones de aula de domicilio llegan a una masa de agua, que puede ser un lagu, una laguna, un mar, un océano, en ese momento que llegaba a esa masa de agua en donde vive el organismo, contamina y una proporción de que un litro de agua contaminan mil litros de agua, básicamente porque el agua no se junta con el aceite, entonces ningún litro puede entrar en el aceite a comerse ese aceite, efectivamente. Desde el albergue para delegaciones, hoy estamos con el curso de reciclado de aceite y está Francisca Espinosa, que pertenece a la organización Reciclando Aceite y que hoy llega a nuestra ciudad para dar este curso a través de la Asociación para el Desarrollo Ruta 34. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenida. Contanos de qué se trata esta actividad. Bueno, la idea es elaborar jabones ecológicos usando aceite usado, el aceite que se usa para freír, la milanesa, la papa frita, lo filtramos con filtros de café y elaboramos jabón ecológico con eso. Muy bien. ¿Cómo es el procedimiento que se hace? El procedimiento conlleva tres materiales, que es el aceite usado, soda cáustica y agua y eso principalmente es lo que forma el jabón ecológico y bueno, después todos los aditivos que quieras ponerle, como aceites esenciales o fragancias o avena o lo que sea. ¿Es un proceso que lleva mucho tiempo? ¿Está al alcance de todo el mundo? Sí, la verdad es que lo que tratamos de hacer justamente es poder bajar la receta, esta fórmula química, medio como una receta de repostería para que efectivamente esté al alcance de todo el mundo y todo el mundo pueda hacer jabones ecológicos en su casa. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿La bonificación? ¿Alguien ha usado alguna vez esto en alguna parte? ¿Alguien ha usado alguna vez esto en la que se hace jabones? Contanos un poco más sobre la organización a la que perteneces, ¿cómo trabajan? Bueno, nosotros estamos en Capital Federal, en Buenos Aires, funcionamos básicamente como una red de reciclaje de aceite, tenemos puntos de entrega de aceite que son básicamente casas de voluntarios, gente como nosotros que abrió su casa para que la gente le llevara el aceite. Trabajamos en conjunto con una empresa de biocombustible que nos hace los retiros de aceite y es por eso que podemos llegar a muchos lugares de Argentina, porque la empresa trabaja a lo largo de toda Argentina. Entonces la mitad de ese aceite la utilizamos para la fabricación de jabón ecológico y la otra mitad la disponemos como biocombustible. Son las dos posibilidades, digamos, que hay actualmente, biocombustible o esta posibilidad del jabón que es más casera, digamos, más a bajo nivel. Exacto, es como algo que se puede hacer en casa, pero en realidad también hay otras cosas que se pueden hacer con aceite usado, pueden hacerse pinturas, barniz, velas, sí, eso ya habría que buscar la receta en alguna parte, pero se sabe que se pueden hacer esas otras cosas. De ácido graso, es lo que legalmente se va a hacer más jabón. Entonces, ¿qué es el jabón? Es una sal de ácido graso. Es una sal. El jabón, si ustedes van a hacer ahora, el jabón del empleo va a ir absorbiendo agua con la humedad y se va a ir secando cuando estén los días más secos. Así funciona la sal de la cocina también. Y la idea es sacar de las aguas el aceite usado, que es muy contaminante, ¿no? Exactamente, justamente por eso se generó reciclando aceite, porque la gente dispone mucho del aceite, lo tira por la pileta de la cocina. En ese momento, cuando llega al mar, contamina la proporción de que un litro de aceite contamina mil litros de agua. El aceite no se biodegrada porque no se junta con el agua, básicamente. Entonces, por eso es muy alta la contaminación que ejerce, disponiéndolo de esta forma.